Música Continuando con el desarrollo de nuestro programa oficial estructurado para el día histórico en el que nos va a tocar vivir a nosotros, vamos a dar casi a las palabras que estoy seguro serán señeras e identificadoras, identificativas, correspondientes al señor ingeniero Néstor Bonilla de Zones, presidente del comité pro carretera, dándole la bienvenida a las diferentes autoridades y al cuerpo técnico que lo acompaña y al público presente que nos encontramos emplazados acá en Botecarlo. Con ustedes la palabra del ingeniero Néstor Bonilla. Del honorable Distrito de Villacosta, señor Secundino Espino Tillo, señor Gobernador Político, señores representantes de la Policía Nacional, señor Jesús Rubio Rivera, asesor del congresista Manuel Bustamante, por la provincia de Chota, región Cajamarca, señores tenientes y gobernadores, señores alcaldes de los centros poblados, señores agentes municipales, señoras presidentas de los clubes de los clubes de madres, hermanas y hermanos de los diferentes caceríos del distrito de Miracosta. Quiero, en representación de los 22 caceríos que se beneficiarán con la construcción de esta trocha carrozable, en mi condición de presidente de este comité pro carretera, brindarles a todos y cada uno de ustedes mis profundas y grata presencia y darles una cálida bienvenida. Conciudadanos, hermanos y hermanos de esta parte de Miracosta, realmente constituye un momento muy trascendental, veo en todos y cada uno de ustedes, porque yo mismo lo siento, momento de gran algarabia, momento de gran regocijo, porque era realmente esperado, este momento muchas veces postergado, con ansia deseábamos que esta fecha histórica de inicio de la trocha carrizable debería llegar alguna vez. Por suerte, y para beneficio de todos y cada uno de los pobladores de esta parte de Miracosta, hoy día se llegó ese momento histórico. A partir de hoy día, pienso que serán otros rumbos, otros vientos de desarrollo y de progreso van a latir en el corazón de cada uno de nosotros, los pobladores de esta zona. porque hablar de una trocha carrizable, realmente referirnos, es algo sinónimo de progreso. Quiero también, en esta magnífica oportunidad, a esta fecha como dije hace rato, tan esperada, postergada muchas veces, dar también un reconocimiento especial y significativo, un agradecimiento grato, a todos y cada uno, y cada una de las personas que a través del tiempo, a través de 10, 15 años, ellos de una u otra manera, en función a su capacidad, en función al momento en que se tocó vivir, ha permanecido latente la idea del proyecto de la carretera. Entonces, no creemos nosotros que Dios ha permitido, como integrante de este comité, hayamos tenido esa suerte divina, de ser los que vamos a dar inicio a esta trocha carrizable, con la sinceridad y la honestidad que nos caracteriza a todos los miembros del comité, también debemos reconocer a todos y cada uno de ustedes. También es un momento de decir de que esto no hubiese sido posible, a pesar que no está presente el exalcalde del ingeniero Fernando Montalvo, también hay que agradecer que como alcalde le tocó decidir de adquirir una maquinaria que nos va a servir mucho para llevar el desarrollo y el poder de nuestros pueblos. Asimismo, una mención muy especial, un reconocimiento de todos y cada uno de nosotros, la decisión del actual alcalde, del señor secundino espinoteño, quien, a pesar de tener mucha adversidad en su gestión, por ejemplo, es necesario mencionar que por tradición los pobladores que viven en el cercano y en la capital de los distritos, especialmente en la sierra, viven realmente, ¿qué le puedo decir?, confundidos y muchas veces piensan de que todo el apoyo que viene del Estado o que el alcalde o las autoridades deben únicamente dedicarse a trabajar para su capital distrital y cercados y olvidarse de todos los pueblos que conforman un distrito. Él ha tenido esta brillante iniciativa, en coordinación con todos nosotros, de decidir de una vez por todas, de romper ese esquema tradicional y decidir de una vez por todas dar inicio a esta procha carosal, tan helada y tan esperada por todos nosotros. Debemos sentirnos orgullosos de este momento tan trascendental, pero señores, hermanos, hermanas, hay mucho camino que recorrer. Pido a todos y cada uno de nosotros lo que conformamos, la familia del distrito de Miracosta, estar siempre unidos. Si nosotros queremos lograr un objetivo, siempre debe existir la unidad. Y si existieran divergencias, que ello debe hacerse en su momento, en su oportunidad, y que determinadas críticas contribuya a lograr el objetivo. Pero jamás de que determinadas ideas sean motivos de divisionismo. A ello yo invoco a todos y cada uno de ustedes, cada vez están unidos. Quiero pedirle a todas las autoridades de los diferentes caseríos. Si realmente queremos que esta obra se haga realidad, todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar en una forma muy ordenada, muy planificada y coordinadamente con su alcalde y con todas sus autoridades que ustedes lo han determinado. Me quiero también dejar de lado que es el Día Internacional de la Mujer. La mujer cumple un honor muy portagónico, muy trascendental en el desarrollo, en el desenvolvimiento de la familia, de los pueblos y de la Nación. Entonces, un especial reconocimiento a esas damas tan sacrificadas, tan anónimas, tan incompatidas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Al río, las emocionadas palabras del señor Ingeniero Nuestra Bonilla Mesones, presidente del Comité Pro Carretera. Luego de las palabras de nuestro presidente del Comité Pro Carretera, quiero recordarles una frase que nos hace pensar a todos. Neil Armstrong, el primero de julio del año 1968, al alumnizar, dijo, un paso es pequeño para un hombre, al alumnizar. Dijo, pero un paso gigante para la humanidad. Y era cierto. El paso que él daba a la Luna no tenía ningún significado para él en ese momento. Pero un gran significado para la humanidad. De repente, quiero darlos a entender que el inicio hoy de esta trocha carotable que tiene su destino final sangana, lo estamos empezando hoy día. Pero su culminación será el paso gigante con la participación de todos los presentes y de aquellos que ya han partido de repente por la distancia, hostigados por el sol y por la espera. Ya estarán camino a su destino. Pero estamos seguros que ellos van pensando, soñando, en el inicio de lo que dentro de 10 minutos seguramente vamos a ser testigos nosotros. Luego del distrito de Miracosta, quien seguro tiene que anunciarnos importantes cosas para que esta obra, luego de los 5 kilómetros, pueda hacerte realidad. Señor alcalde, su plena a usted. Señor gobernador político del distrito de Miracosta, señor presidente del comité 2 carreteras de esta trocha carotable, señores tenientes gobernadores, señores alcaldes delegados, señores, señoras, señoritas, niños todos. Permítanme incumplinar darles un cordial saludo de bienvenida a este inicio de esta obra tan importante para la mayor parte de los casarios de este distrito de Miracosta. Si muy es cierto, en mi campaña política, en mi plan de trabajo, no lo ofrecí, pero como es esta trocha carotable, primordial para el desarrollo de estos caseríos que se encuentran postergados por muchos años, por las autoridades que pasaron en su turno y se olvidaron de estos caseríos que también pertenecen al distrito de Miracosta. Yo estoy aquí, un alcance nuevo, una gente nueva, sangre nueva, que estoy trabajando para todos ustedes. Voy a trabajar de hombro a hombro con ustedes para el desarrollo de esta trocha carotable para que el día que yo me vaya de la alcaldía, porque la alcaldía es un ave de paso que nosotros pasamos, son cuatro años que me esperan de gestión municipal y me espero desarrollar juntamente con ustedes para el bien y para la superación de este distrito que se encuentran atrasado con sus 443 años, que cada día ha estado más atrás. Vamos a comenzar el día de la trocha carotable con la ayuda de diferentes personas, con la ayuda del Comité Poca Arretera, con la concordancia que hacemos. Vamos a recibir ayuda de Cajamarca, porque estamos tocando muchas puertas para conseguir fondos, para realizar esta trocha carotable, que es muy bien, es cierto, es costosa, pero nosotros lo vamos a cumplir. Este 8 de marzo del año 2003, damos inicio a la primera obra de este distrito de Miracosta. Ustedes verán que mi gestión municipal no ha comenzado por la capital del distrito, no ha comenzado por los caceríos llegados al distrito, ha comenzado por este tramo de esta trocha carotable, de la cual se verificaron muchos de ustedes, porque una trocha carotable es la superación de los pueblos, una trocha carotable es la unión de todos los caceríos con su distrito, porque esta fuerza carotable es la unión de todos los caceríos con su distrito. A ver y a personal, la trocha carotable es la unión de todos los caceríos con su distrito, diferentes campanillas, centros soldados, y luego que en el transcurso de los años también podrán ayudar a nuestro distrito, a la capital de nuestro distrito. Esperemos que entre sus líos, muy pronto lograremos el éxito, lograremos la guerra de poder culminar con éxito nuestra obra que está revelada hoy. Luego del primer paso que vemos, y luego del segundo, continuaremos para adelante, pero si nos decimos, también nos ayudaremos al tracero de nuestro lado. ¡Y quiero agradecer!